¡Apura! 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 ¡Gracias! ¡Apura! ¡Ahí! Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola Hey Hola, hola, hola Hola, hola, hola 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 Destruir 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 Cambiando un momento yo Divertando tu control Le ando a un panameco Que hasta abierto yo Me quedan volvés el fruto Pero es lo que no De hojas ni de sello despido Nunca nunca voy Tu mentira es mi verdad Mi libertad es tu mentira Nada creo, nada ya Par y mal me prestaba Son tus vicios, son tuyos Nunca nunca voy Son tus vicios, son tuyos Nunca nunca, nunca voy Que vas a mentir Que vas a mentir Que vas a mentir Que vas a mentir Que basta medir Que basta medir Que basta medir Que basta medir Deo, deo, destrucción Todo lo que construí Vas y vas a morir Sofasura, sofasura Deo, deo, destrucción Todo lo que construí Vas y vas a morir Sofasura, sofasura Deo, deo, destrucción Vas y vas a morir Vas y vas a morir Vas y vas a morir Vas a morir Vas a morir Igual que los demás Son ciertos, son ciertos Y en ciertas flores 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 Son ciertos, son ciertos Al final trata de probar otra machina Si, porque no me lo he hecho Yo hago todo la ¿Vuelta? Diza que yo ya sos unido para todos Para mí, para vos y para él también La moda profana de nuestro propio ser Son penarios, son caminos para destruir 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 De dos o menos yo, que tienes otro control Crear la montaña de los que atraveso yo Ves que le hago el peces bruto, pero un bosque no Veo jardines de flores, pero nunca nunca dos Destruir es libertad, mi libertad es tu mentira Nada nuevo, nada ya, ánima después a más Son tus bichos, son tu yo, nunca nunca vos Son tus bichos, son tu yo, nunca nunca, nunca vos Que vas a pedir 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 Que gracias Y tu suscri Jackie ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!